¡Corre, corre! Mirá, va a salir el telote, esta ya está en la armonía, y ahora va a entrar a otro lado. Esto, por si se me da algo adentro, le empuja para poder. Ahora esta ya sale al patio, mirá. Ya ve cómo entra, ya ve cómo entra. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Venga, cada una se va metiendo! ¡Venga! ¡Espas! ¡Cara una se va metiendo por fin! ¡Venga! 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 ¡Mira cómo se ha ganado yo! ¡Mira cómo se mira! ¡Qué bueno, eh! ¡Está viendo lo que va! ¡Ahí va, cada una va entrando! ¡Ese sitio! ¡Ahora ya cierran la puerta! ¡Ahora! ¡Ya! Estaban diciendo la última, ya no, ya no hay sitio. ¡Ya están acá! ¡Ya están todos preparados para... ¡Ya están todos preparados para... ¡Ya están todos preparados para... ¡Venga, vamos acá! ¡Ahora! ¡Venga, voy! ¡Espas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puedes! ¡Venga! 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 ¿Cuántos remientos este, quita solo? Mira, me da campero como chupa esto, cuando no pasa la cantidad de leche por aquí corta ¡Viva la chupita acá! ¿Qué vasija más buena tiene la cabra? ¿Qué vasija más buena tiene la cabra? ¿Qué vasija más buena tiene la cabra? ¿Qué te estás haciendo? Mira. ¿Veis? Sí, sí. ¿Veis como...? Sí, sí, sí. Voy, voy para allá, voy para allá. Carmen, se la ha salido a esta. ¿La ha pegado un besito? Madre mía. ¿Qué? Sí. Esta es de las primeras que hemos grabado. Mira cómo va allá. Mira esta, mira esta cómo va allá. Dice que lleva como un automático, que cuando detecta que ya sale poca leche, directamente se para. Me está explicando aquí el... Me voy a dar toda la acción. Mira, ¿veis esta? Y esta también. Ya va mecuando la... Mira esta. Veamos si quedan. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle nosotros la edad. Esto lleva para la posición donde ellos le da... Bueno, esta ahora se va a... Esto cuando se termina, se fina. Le da alguien y se baja a la archiva. Venga. No, este es el cabrero auténtico. No, no quiero, dale. Es el cabrero auténtico. Yo quiero. Venga, dale. Cuando tú quieras. Tienes que arrasarla. Venga. Dale, voy a ir por toda la noche que está aquí. Ahora. Venga, a ver el otro. ¿Cómo sale la leche? ¿Cómo sale la leche? Qué bueno, eh. ¿Con lo que os ha salido? Este es lo que os ha salido. Vale. Mira, mira cómo se quedan. Mira cómo se quedan. Empiezan así, entran así y se quedan así. Aquí ya está la de ordeña. Sí, esa ya está. A ver si podemos ver cómo se... Cómo se sueltan solas. Mira. Se dice que una vez que ya termina de... Una vez que termina de ordeña, detecta que hay poco... Poco fluido de leche y entonces lo... Se suelta. A ver si se suelta. Ahí está. Que ya va saliendo poca. Sí, sí, por eso estoy aquí. Porque va a cortar ya. Y esto se va a soltar ya. Y esto se va a soltar ya. No se suelta. No se suelta. Si no se ha puesto... Con esto lo bajado... Ah, vale. Vale, 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 vale. Es que no está si tú la pones conciéndome. Si tú la pones conciéndome. No está para arriba. Y tú la bajaste con abajo. Vale, vale. Sí, cada cosa tiene así. La retiramos. Ahora. Mira, ahora, ahora, ahora. Ya está. A ver si tú la pones con suelta sola. Sí, 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 sí. Ahora es que... Ahora es que... Corta. Esa es la que habías puesto tú, ¿no? Sí. Pero... Ahora es que ha dicho... Ha salido una, ¿no? Tiene una... Que había... Que había... Ah, amigo, claro. Esta ya... Esta ya... La ha terminado ya también. O esta ya le queda... O esta ya le queda... Sí, esta ya la terminado. Bueno. Se le queda todavía. Sí, esta ya la va a soltar ya. ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza todo esto? Sí. Yo me acuerdo antes cuando había que un pote en la silla... Y había que un pote en el 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 pote. Y ahora, mira, falta... Falta una rueda, ¿sí? Sí. Bueno, ahora va a explicar... Ya una vez que... Ya hay visto cómo se pone la chupeta... A ver si sale por ahí. Y ya... Y ya... Aquí viene... Mata... Cada uno... Lo que se parte por esta parte... Lo que se parte... A ver si va a caer en el pote. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Puedes alumbra? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Veis? A ver si... Cuando llegue aquí arriba a la sonda... Que la sonda... Que esto está... Que esto está lleno... El pote en 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 el pote... Esto si lo toca... El pote está caliente. El pote está caliente. El pote está caliente. El pote está caliente. Y si nada... Este pote va a la sonda. El pote toca... Toca para que vea la gente, pero... Pero la gente no... No, la gente no... Pero está calentito, sí. Sí, está caliente. No está muy caliente, pero está... Está... Y entonces pasamos. Y eso que hay que hacer por ahí... Es... Es... Esto es la goma... Esta goma... Que es el depósito... Grande El depósito... Que luego lo ya le Remiglas la cuba... Es saca la manguera... Y se la lleva al camión... Para llevársela para... 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 Esto es un filtro, esto se mete aquí adentro, para filtrar la leche, por si ha caído un poquillo de paja o algo de suciedad o algo, pues se queda aquí y ya la leche sale por aquí, listo, para hacer queso, para hacer, para todo, para todo, mira si esto lleva abriga, lleva a javena, luego esta gente se la paga nada, ni vale, ni nada, mira esta historia. Pero bueno, yo lo que quería enseñar era para que viera ahí como, yo esto lo he visto muchas veces porque nosotros hacemos muchísimas, muchísimas granjas, muchísimas vaquerías, y esto lo veo yo casi todos los días, pero nunca podía compartirlo con nosotros, entonces el hombre no ha puesto las cazas para atrás aquí y eso, y vamos, y si no ha puesto ningún impedimento que le hará, si tiras paro, para que podáis ver, dame y como sale la leche del cabrón, y gente siempre, siempre para arriba, todos lo podamos enseñar, ya sabéis que lo vamos a enseñar. ¡Nos caramos!